Pedro Sánchez anuncia descuentos del 50% para los jóvenes viajen en tren en este verano. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en Murcia que va a promover la financiación de un interrail por Europa para los jóvenes entre 18 y 30 años. Sánchez explicó que pretende, de esta manera, fomentar los viajes por Europa y facilitar a los jóvenes los recursos para moverse por todo el territorio europeo. El líder nacional del PSOE ha arropado este sábado a los candidatos del PSOE a la comunidad y al ayuntamiento en Murcia, José Vélez y José Antonio Serrano, en un acto celebrado en el pabellón Príncipe de Asturias, que se ha llenado hasta la bandera con unos 4,000 fieles, lo que contrasta con la reciente visita del líder popular Alberto Núñez Feijóo, que no logró ocupar por completo los graderíos. El líder socialista detalló que financiará el 50% del interrail desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Además, anunció la creación de un interrail español, vamos a tener un interrail europeo y además vamos a tener un interrail español para que nuestros jóvenes conozcan todos los rincones de este país. Este pase para viajar en tren por la geografía española estará financiado en un 90% en las líneas ferroviarias que dependan del Estado y en un 50% en la alta velocidad para esas fechas entre junio y septiembre. Según Sánchez, se pretende con esta medida reforzar el sector turístico y cultural al potenciar miles de destinos de España y la región de Murcia y dando a conocer los territorios de la España rural a los jóvenes. Estas medidas, aseguró, serán aprobadas el próximo martes, en el próximo Consejo de Ministros. En clave regional, aseguró que la comunidad ha recibido 19,000 millones de euros de recursos del Estado en los últimos cinco años. Un 40% más. En cuanto a la financiación autonómica aseguró que los recursos han aumentado en un 26%. El presidente también sacó pecho de que haya sido un gobierno socialista el que ha traído el ave de manera soterrada. Tal y como querían los vecinos y vecinas de la región de Murcia. Además, destacó que se están invirtiendo 480 millones de euros para el plan de recuperación y protección del Mar Menor. En este punto, advirtió de que hay una condición necesaria para que el Mar Menor tenga una solución. Dejar atrás un gobierno que niega el cambio climático, el PP con el apoyo de Vox. Y tengamos un gobierno que reconoce la emergencia climática, señaló. También recordó que el gobierno de la nación ha aumentado un 25% la bonificación para los agricultores en el IRPF y en un 50% los seguros agrarios. Aquí indicó que ha pedido a Europa un adelanto del 70% de la PAC para que los trabajadores del sector primario puedan resolver los problemas de liquidez. Por último, ensalzó la habilitación de 42 millones de euros para mejorar la eficiencia de los regantes en la región y los 1.100 millones para mejorar la producción del agua desalada en la región. Algunos hablan ahora de sequía. Pero nosotros aprobamos el decreto de sequía en marzo de 2022 y en ese tiempo también bonificamos el agua desalada para hacerla más competitiva para nuestros regantes, afirmó Sánchez. Ante eso, recriminó al ejecutivo de López Miras por ser el gobierno de España que menos complementa los seguros agrarios de su sector primario. También se dirigió al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, para manifestarle que puede contar con el gobierno de España para la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen. En clave nacional, el presidente sacó pecho de su gestión económica en un contexto muy complicado. Con una guerra activa en Ucrania y tras una pandemia. Para ellos, el PP, las reformas son recortes y para nosotros dignidad. Por eso dignificamos el salario mínimo interprofesional, las condiciones laborales. Revalorizamos las pensiones de nuestros mayores y creamos el ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil. Destacó también que esta legislatura se está desarrollando con una paz social, a diferencia de otros países del entorno europeo. Contrapuso esa situación a la situación generada por los gobiernos del PP. Este gobierno defiende a la mayoría y ellos defienden los intereses de una minoría, aseguró. También avanzó que el próximo lunes se reunirá con los principales agentes del sector de la construcción para abordar el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes. La vivienda el próximo objetivo nacional que necesita España, aseguró. Al igual que hizo en el anterior mitin, en Alicante, adelantó que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, aprobará una partida de 560 millones de euros para reforzar la educación pública de nuestros chavales y que estará destinado a la compra de material escolar y hacer frente a las altas tasas de abandono. A pesar del lleno absoluto, tanto PSOE como PP siguen lejos del poder de convocatoria de Vox. Que sí se atrevió con un recinto de amplias capacidades como la Plaza de Toros de Murcia. Cabe destacar la elevada presencia policial en el Príncipe de Asturias, cuyo perímetro estaba fuertemente blindado por agentes de Policía Nacional. Lo que se ha conseguido el PSOE es su objetivo de proyectar una imagen de fortaleza a pocas semanas de la cita electoral en un territorio en el que quieren desbancar a los populares de San Esteban y conservar las dos joyas de la corona regional, Murcia y Cartagena. Los socialistas sueñan con reeditar la victoria en las elecciones autonómicas de 2019 en la que lograron recabar más de 211 000 votos, conseguir 17 diputados y superar, por poco, a los populares.